Música He dicho que cuando Marcus Witzman pregaba a los indios, encontró en el corazón de estos la misma rebelión contra la cruz que encontraba en todas partes. Witzman explicó que Cristo murió en la cruz para salvar del pecado porque un hombre había pecado contra Dios. Una vez que un hombre era un pecador, necesitaba de un salvador. Mas los indios protestaban y pedían que el missionario pionero de Oregon les pregase palabra buena, como ellos decían. Díganos que somos buenos, díganos que somos hombres corajosos, bravos. Los deseducados indios se resentían de la condenación de la cruz, tal como hacían los llamados hombres civilizados. Esto parece ser común a los hombres en todas partes, que vivían con caníbales en las selvas, que eran hombres de negocios en nuestras grandes ciudades, o mesmo como profesores de una universidad. El hombre es muy orgulloso para concordar que necesita de un salvador. Prefere tener el ego lisonjeado con la afirmación que quiere escuchar. Es bueno, es fuerte, es bravo. El foco de la lección de esta semana es saber el alto valor de la divina fuente de la sabiduría encontrada en el propio Creador y apreciar el hecho de que esta sabiduría divina, toda la gente provee valiosas instrucciones para la vida presente y es base para la humildad. Vamos a pasar a la segunda parte de nuestro esfuerzo, que es la comprensión. La humildad de los sábios La humildad de los sábios es el título de la lección número 12. Y ya estamos en el final de esta jornada de estudos relacionados con el libro de Proverbios. Y ahora vamos a estudiar el capítulo número 30. Un lindo capítulo, tal vez el capítulo más bonito de toda la Biblia. Probablemente escrito por Agur, un escritor que se suma a estos Proverbios. Y para comentar estas lições está más de una vez con nosotros el pastor Edson, quien nos acompaña y nos ha guiado a lo largo de esta jornada. Pastor Edson es profesor de teología en la Universidad de Minaspe, en el ingeniero Coelho. Bienvenido. Gracias, pastor. Un placer haber estado con ustedes. Vamos orar entonces para pedir la orientación de Dios, por favor. Eterno, nuestro Dios, nos agradecemos más una vez por estarmos aquí y por la oportunidad de podermos juntos estudar la palabra de Dios. Seja con nosotros, con aquellos que también están nos acompañando. Nos te imploramos en nombre de Jesús. Amén. Amén. Luego, luego ya comenzamos con el verso número 1 del capítulo 30. Estamos entrando en un nuevo capítulo, creo que es el capítulo más bonito de este libro de Proverbios. Y hay una declaración en la primera parte, la palabra de Agur, y allí, el hijo de Jaqué, de Massa, dice, o hombre, fatiguei-me a Dios, fatiguei-me. Repite dos veces esa expresión. ¿Qué significa esa fatigación que está hablando ahí, Agur? Entonces, pastor, esta es nuestra traducción común. Entretanto, en mi opinión, ella foge un poco del sentido original del verso. Para mí, la mejor traducción sería oráculo de un hombre. Yo no soy Dios, yo no soy Dios y sereí consumido. Porque aquí usa el verbo Ahal, que es de comer, de consumir. Y está en un intensivo, inclusive. Entonces, es interesante porque es probablemente un no hebreo, muy probablemente un no hebreo, y él está escribiendo aquí en esta lenguaje interesante. La construcción que se da aquí, del verso 1 hasta el verso 5, ella tiene mucha relación con el libro de Jó. Entonces, él va a decir así, yo no soy Dios, yo no soy Dios y sereí consumido. Entonces, el creador y la criatura. El creador no es consumido, el creador es eterno. Ahora, la criatura es consumida. Entonces, el verso 2 continúa. Porque yo soy demasiado estúpido para ser hombre. No tengo inteligencia de hombre. No aprendí la sabedoria, ni tengo el conocimiento del santo. Entonces, yo no soy nada. Entonces, es bonito esta construcción de Agu. Está reconociendo su verdadera realidad. El verso 4, inclusive. Quien subió al cielo y desce, la licción enfatiza mucho la exaltación. ¿Por qué esta exaltación se torna el peor ambiente para la intervención de Dios? Es que esta construcción viene creciendo. Él dice, yo no soy Dios, yo no soy Dios, sereí consumido. Entonces, él reconhece la identidad. Hay Dios y hay yo. Só que yo soy hombre. Só que yo soy estúpido. Yo no sé nada. Yo no tengo ni conocimiento del santo. Él usa el santo aquí con esta idea divina. Y el verso 4, él hace una construcción de cinco preguntas. Hay una secuencia de cinco preguntas y hay un crescente. Él usa cuatro partículas iguales, que es la partícula en hebraico mi, que significa quem. Entonces, ¿quién subió al cielo y desce? ¿Quién cerró los ventos en sus punos? ¿Quién amarró las aguas en su ropa? ¿Quién estableció todas las extremidades de la tierra? Y ahí él muda, él quebra. Él hace una quebra. Él usa una otra partícula, la partícula ma, que significa que. Él dice así, ¿cuál? ¿Cuál es su nombre? 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 Esa es una palabra chave. Es una palabra chave. Entonces, cuando usted tiene una especie de repetición, él repete, repete, repete. Luego que hay una quebra de repetición en la misma sequencia, es porque esa quebra de repetición es importante. Entonces, para nosotros entender estas preguntas, nosotros necesitamos entender lo que Agur está diciendo. Agur está diciendo. Mira, hay Dios y hay yo. Pero yo no soy nada. Yo no soy nada. Yo no tengo ningún conocimiento de nada. Entonces, yo voy a ser consumido mismo. Yo voy a ser destruido. Y ahí él empieza a hacer preguntas retóricas. ¿Quién subió al cielo y desció? Él está se colocando en la posición de él y está colocando Dios en la posición de él. Lo que nos recuerda mucho de Jó. Só que recuerda Dios hablando. Cuando Dios aparece para Jó y dice, ¿Jó, donde es que estaba cuando yo hice esto? ¿Dónde es que estaba cuando yo hice esto? Y Agur aquí, y es interesante, un hombre del oriente, probablemente parecido con Jó, que también no era hebreo. Entonces, los dos libros tienen muchas semelhanzas. Y las preguntas aquí, ese crecimiento de las preguntas, esa quebra de quien para el cual, es importante decir, ¿cuál es su nombre? Y cuál es el nombre de su hijo. Entonces, aquí tenemos una relación de alianza muy fuerte. Porque en un proceso de alianza en el Antiguo Oriente funcionaba así. El nombre del padre, el padre es el rey, el monarca, el suzerano, y el hijo es el vassalo. Aquele que serve, etc. Entonces, cuando se hace alianza, el suzerano, el falaba, yo soy el padre, yo soy el padre, y el llamaba el vassalo de hijo. Es una lenguaje común en las alianzas del Antiguo Oriente. Y eso acontece en el libro de Éxodo, por ejemplo. En el libro de Éxodo, Dios dice, en el capítulo 4 de Éxodo, y también en el capítulo 3. Él dice, ¿Moisés, va a ir a hablar para el faraón, Israel es mi hijo, deja que él va a irme servir, etc. Y después, en el capítulo 3, antes, él dice el siguiente, ¿cuál es el nombre? El nombre del Pai, ¿no? Vamos leer, creo que es mejor leer, capítulo 3, capítulo 4, verso 22. Entonces, él dice así, dirá a la faraón, así dice el Señor, Israel es mi hijo, mi primogénito. Entonces, deja que mi hijo vá para el deserto y me sirva. Y después, en el capítulo 3, dice así, el verso 3 en diante, dice Moisés a Dios, desde que cuando yo vier a los hijos de Israel, él le dice, ¿O Dios de vossos pais me envió a vós otros? Y ellos me preguntarán, ¿cuál es el nombre? ¿Qué le diréis? Dice Dios a Moisés, yo soy lo que soy. Dice más, ¿ainda dirás a los hijos de Israel? Yo soy, me envió a vós otros. Y dice Dios, ¿ainda más a Moisés? Así dirás a los hijos de Israel, el Señor, el Dios de vossos pais, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, él me envió. Entonces, ¿o Dios de los padres y los hijos? Esa relación de padre y hijo. Dios es el padre, Israel es el hijo. Tal vez por eso que el capítulo 30, y después de San Rolando, una terrible rejección por aquellos hijos que amaldizaron sus padres, porque ellos están se desubicando. Sí, con certeza. Aquí hay una relación bonita con el quinto mandamiento. Y tiene todo a ver con esa relación de alianza. Só concluindo o verso 4, esa quebra es lo siguiente, yo soy hombre, y yo no conoce las cosas de Dios, es eso que Agur está hablando, yo soy hombre, yo no conoce las cosas de Dios, y por eso voy a ser consumido. Y le dice, ¿quién es?, ¿quién es?, ¿quién es? Y le dice, ¿quién es?, ¿quién es?, y le dice, ¿quién es?, ¿quién es?, y el nombre de su hijo, si es que lo sabes, y quien sabe el nombre de él y el nombre del hijo, la respuesta está en Esno, que a gente acabó de leer, Israel sabe el nombre de él, o sea, nosotros, el pueblo de Dios, sabemos el nombre de él y sabemos el nombre del hijo. Entonces aquí a gente tiene un no hebreo, un no israelita escribiendo, yo no conoce esas cosas. Ahora lo que yo necesito saber, ¿quién es ese?, ¿quién es? ¿cuál es el nombre de él, si es que usted sabe? ¿cuál es el nombre del hijo? ¿cuál es el nombre del hijo? Entonces esa relación es muy importante. Y ahora hablando de la secuencia, hasta aquí en el capítulo 30, versículo 11, a aquellos que amaldicemos su padre, que no bendizem su madre, etc. Esta relación de los padres con los hijos, que tiene que ver con el quinto mandamiento, y tiene que ver con el proceso de alianza también, porque el quinto mandamiento dice así, «Honra a tu padre y a tu madre para que se prolongue los tres días en la tierra que el Señor te dio y te da». Y la idea de la relación padre-file, de esta genealogía en el texto bíblico, es linda. Yo siempre me gusta de Génesis 37. Esa es la historia de José. Esas son las generaciones de Jacob. José tiene 17 años, etc. En el texto bíblico, quien cuenta la historia del padre es el hijo. No es el padre que cuenta su propia historia, es el hijo que cuenta la historia del padre. Entonces, quien representa el padre es el hijo. Entonces, cuando alguien quiere que su historia sea bien contada, quien va a contar es el hijo. El hijo testifica el padre. Entonces, eso es bonito, es eso que está sucediendo aquí. ¿Quién va a testificar de Dios el padre? Seus hijos. Y obviamente, tenemos esta relación bonita y maravillosa con Cristo. Y Él mismo dice, yo vine revelar el padre. Si quieren ver el padre, no necesitan ver el padre. Si están viendo a mí, yo soy el hijo, yo soy el enviado de él para representá-lo. Entonces, quien cuenta la historia de él para nosotros aquí, es Jesús, el hijo. Que lindo, sinceramente. Ahora, sobre la grandeza y la creación. En la última parte de la lección, se habla un poco sobre la inteligencia de los animales. Que cada vez nos sorprende, los animales aman, temen, sufren. La creación de Dios. Aquí, nuevamente, volviendo a esta construcción, yo creo magnífica. Él usa un recurso poético de las dos líneas. La primera línea tiene un número X. Es decir, tres cosas, dice el señor, y cuatro. Es decir, es tres, ahí a segunda línea es tres más uno. Es decir, es X más uno. Es decir, es una construcción poética muy común en el Antiguo Oriente. Pero la belleza de él evocar la creación, porque es agur. O sea, es un no-israelita. Un individuo del Oriente. Y él encuentra a Dios a dónde? Observando las cosas de la naturaleza, viendo las cosas de la naturaleza, las belezas de la naturaleza, etc. Y él se maravilla con las cosas y él encuentra a Dios en eso. O sea, ese es un camino para nosotros. Y como la teoría de la evolución ampliamente difundida desvaloriza la obra creada, los animales, la naturaleza, etc. Hay una declaración muy buena que me gustaría leer, si me acompañan ahí. Está en el libro de la ciencia del buen vivir, la página 315-316. Dice que la inteligencia presentada por muchos animales llega tan cerca de la inteligencia humana que es un misterio. Los animales ven, oven, aman, temen y sufren. Ellos se servan de sus órganos mucho más fielmente que muchos seres humanos del cielo. Manifestan simpatía y ternura con sus compañeros de sufrimiento. Muchos animales muestran por aquellos que cuidan de ellos una afectación muy superior manifestada por algunos miembros de la raza humana. Criamos con hombres apegos que si no rompemos, si no a costa de grandes sufrimientos. Eso aparte, que cosa, ¿no? Los animales realmente son criaturas que Dios creó también. Vamos a pasar ahora a la tercera parte de nuestro esposo, que es la aplicación. El paso más difícil para vencer el orgullo es la exaltación propia y el reconocimiento de esta terrible enfermedad espiritual. El primer síntoma es precisamente no prestar ayuda a una especie de insensibilidad. Mesmo así, debemos clamar para sentir el peso de este terrible mal. Y entonces, clamar por un verdadero arrepentimiento, que Dios nos conceda esta gracia. Ahora vamos a ouvir el comentario del pastor Dukan, que va a resumir la licción de esta semana. Andar humildemente con Dios es un tipo de pleonasmo. Es casi que la misma cosa. Cuando se anda con Dios, no puedes ser orgulloso. Puedes ser humilde. Andar con Dios implica necesariamente en la humildad. No puedes andar con Dios pensando que es alguien importante, porque así que estás en contacto con Dios, te empiezas a sentir su miséria. Interesante que es la palabra hebraica para el verbo orar. Lerit balel significa juzgar a usted mismo. Automaticamente, cuando usted ora, usted percebe que está siendo juzgado. Los gestos fundamentales de la oración, cuando usted ora y usted quiere orar a Dios, usted se presta. Usted coloca su boca en el pó. Usted se identifica con el pó. Cuando usted está en conexión con Dios, que es la vida, que es la vida eterna, usted es apenas pó. Entonces, usted puede apenas andar humildemente con Dios. La cuestión de ser sábio justamente está relacionada con eso. Porque cuando usted ande con alguien que es superior a usted, entonces usted se torna humilde y usted está abierto a escutá-lo, a aprender con Él. Una persona que es autosuficiente tende a pensar que sabe de todo, es por eso que no es siempre bueno. Y eso no es bueno aprender sozinho. Usted precisa ser expuesto al profesor, estar en contacto con otras personas. Entonces, usted aprenderá a ser humilde, porque usted será confrontado, será expuesto y será juzgado. Entonces, usted se tornará humilde y aprenderá. De nuevo, andar humildemente con Dios implica justamente esta capacidad de perceber que usted es nada y que usted necesita de Él para ser alguien. Si algún día quisieras llegar a conocer la sabiduría, necesitamos ser enseñados por Dios porque es el único que posee un verdadero conocimiento. Esa actitud que está en la base de todo el libro de Proverbios refuta, logicamente, el racionalismo del iluminismo, el cual defendía que la sabiduría humana, desajustada, podía llegar a la verdad. El libro de Proverbios insiste en una perspectiva alternativa. La fide dignidad y la veracidad de la palabra revelada de Dios es la verdadera fuente de la verdad y sabiduría. Y si eso es así, entonces vamos a la fuente que es la palabra de Dios. A lo largo de este trimestre, nosotros hemos enfatizado mucho, mucho esto. Y que al final, nosotros nos vamos a decir, yo conseguí ahora, yo tengo un encuentro con Dios cada día a través de su palabra y naturalmente, conseguirás la sabiduría para siempre. Dios te abençoe, vamos orar. Querido Pai, muy obrigado. Y tu palabra puede ser grabada en nuestro corazón. Y que nos possamos ser felices cambiando. Dios te abençoe, Dios te abençoe. Dios te abençoe. Amén. 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 Gracias por ver el video.